Corundú está de fiesta, celebra un año más de fundación, sin embargo, hay algunos reclamos de sus residentes en esta fecha. Yareli Surella nos tiene los detalles, Yareli. Así es José Luis, son 45 años de fundación los que hoy celebra el corregimiento de Corundú. Libres, donde las personas han podido llevar artículos a más bajos precios y por supuesto también han recibido atención médica y una gran tómbola que se jugó en horas de la tarde, donde las personas pudieron llevar todo tipo de electrodomésticos. A modo de docencia, podemos indicarle que el corregimiento de Corundú tiene un territorio de 1.1 kilómetro de extensión. Y aunque los índices de pobreza, desempleo y criminalidad golpearon mucho a este corregimiento, hoy sus residentes se muestran optimistas, ya que nos indicaban que la seguridad ha mejorado mucho en este sector. Sin embargo, clama porque algunos se deben restar con el tema del desempleo. Lo que hay que cambiar aquí es tomar en cuenta la juventud en lo que respecta a las oportunidades de empleo. Y también hay jóvenes que son muy inteligentes y terminan los estudios secundarios y no pueden proseguir porque no tienen la oportunidad. Debieran de ver cómo se les da una beca para que puedan proseguir sus estudios universitarios. El empleo sí es que estamos en falta de empleo, es que estamos en Corundú. Porque uno tiene que estar en el empleo, tenemos que pagar el apartamento y no tenemos empleo. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, empleo, a todos los curundeños, empleo, nada más lo que necesitamos. ¿El llamado de las autoridades para que vuelvan su mirada acá a Corundú? Un llamado, sí, para que nos busquen una solución para los jóvenes y a las jóvenes unos empleos bastante. Mucho desempleo en el país, varela que se active en Corundú, ¿cuál es la realidad? La realidad, nada, ninguna. No hay ayuda para la gente pobre, la mujer es soltera, no hay ayuda. ¿Hay algo que de repente ustedes creen que se debe reforzar acá en Corundú? Bueno, la seguridad, más vigilancia. ¿Se han dado algunos actos últimamente? No, ya no se escucha ni bala. Algunos residentes de Corundú también nos decían de que con el proyecto de renovación Corundú, la imagen de este corregimiento ha mejorado mucho. Hay que recordar también que Corundú tiene aproximadamente 20 mil residentes, siendo el área de Santa Cruz y Viejo Veranillo las áreas más pobladas de este corregimiento que hoy celebra 45 años de fundación. Compañeros, es el informe. Gracias, Yareli, por ese informe a esta hora de la celebración, entonces, del corregimiento de Corundú.